Desde el martes en Netflix. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En esta serie documental dirigida por Fraser Bailey, un hombre buscará por todos los medios conocer cuál es la raíz de todas las enfermedades crónicas que padece hace años. La respuesta estará en las endodoncias. Fear the Walking Dead lunes a las 22 por AMC. También disponible en Cablevisión Flow y Canal 1 HD. El canal AMC celebra el último día del año con una maratón de la cuarta temporada de la famosa serie. Las vidas de los habitantes de Los Ángeles cambian completamente, a raíz del apocalipsis zombie. Una serie de eventos desafortunados desde el martes en Netflix. Tercera temporada de la serie infantil basada en la saga de libros escrita por Daniel Hangler bajo el seudónimo de Lemony Shniquet. En estos nuevos episodios, la tarea no es fácil, poner fin a la cacería del conde Olaf. Ride with Norman Reedus lunes a las 11, por AMC. También disponible en Cablevisión Flow y Canal 1 HD. El actor Norman Reedus es conocido por su pasión por las motocicletas. En esta serie documental, recorre distintas ciudades de los Estados Unidos en busca de tiendas especializadas, objetos de colección y salones de tatuajes. Nafta Super Sábado y Domingo, por ISAT miniserie argentina surgida de la película Kriptonita, de 8 episodios llenos de adrenalina y humor negro. Pablo Rago, Juan Palomino y Diego Capusotto son algunos de los que integran la banda justiciera más famosa de la matanza. Películas Christopher Robin, un reencuentro inolvidable desde el miércoles, disponible en In Demand de Cablevisión Flow y Canal 1 HD. Un adulto Christopher Robin, Ewan McGregor, hijo del autor de Winnie the Pooh, Alan Alexander Milne, recibe la visita inesperada de su amigo Oso de Peluche, quien le pide ayuda para encontrar a sus amigos perdidos en el bosque de los cienacres. Un golpe con estilo jueves a las 18,40, por HBO 2, Willie, Morgan Freeman, Joe, Michael Caine y Al, Alan Arkin, son un trío de jubilados que necesitan pagar las cuentas y ayudar a sus seres queridos. Pero cuando sus pensiones son canceladas, planean robar al mismo banco que les quitó su dinero. Dirigida por Zach Braff, un amor inseparable sábado a las 23,45, por Max. Basada en la relación real entre el comediante pakistaní Kumail Nanian y hace de sí mismo y su esposa estadounidense Emily Gordon, Zoe Kazan. Cuando ella cae en un coma inducido, Kumail se ve forzado a confrontar a su conservadora familia, a los padres de Emily y a su propio corazón. Nominada a Mejor Guión Original en los últimos Oscar, Reputation Stadium Tour disponible desde el lunes 31 en Netflix. Documental que retrata el último show del Taylor Swift Reputation Stadium Tour, la gira más taquillera de la historia de Estados Unidos. Un concierto épico con 60.000 personas, pirotecnia, múltiples escenarios y una cobra de casi 20 metros llamada Karin.